bueno mis amores como pueden ver ya empecé a empaquetar mis cosas ya tengo mi arroz y por aquí tengo mis aceititos mis condimentos mi primera compra y por aquí puse mi azúcar en bañil ya les traí un texito ya la tengo y por aquí todos mis condimentos digo, parte de mis condimentos para mis recetas ¿verdad? ahí está y por aquí decidí poner las cosas de lo que es baking y algunas de las ollas que había comprado nuevas cuando estaba con mi hermano ok así que esto es todo ya está mi hijo esperando me vas a comprar la pintura para cambiar este color porque este color no me gusta para nada así que nos vemos mis amores bueno ya le pusimos la cortina esa es la que encontré porque yo voy a hacer mi propia cortina cuando me llegue mi máquina de coser ahí está estamos ahí está le compré la pintura ahí están las cosas para pintar la cocina y puse la cortina yo sé que la tengo que quitar pero hoy voy a pintar mañana no hoy está muy bien esto para aquí para este baño y uno blanco para mi baño de arriba como tiene brown ay aquí estoy en mi casa feliz gracias señor bueno mis amores porque aquí tenemos el hombre de la casa que ya está empezando a trabajar en la casa montando este space safe saber aquí que tenemos aquí verdad porque nosotros lo queremos para el baño de abajo y compré uno para el baño de arriba así que dejaré decir que está ahí fajado fajado trabajando leyendo instrucciones o sea que hay que seguir con instrucciones ya monto la primera parte aquí y mire quién tenemos por aquí mire quién tenemos por aquí míralo míralo está lucioso su nueva casa I'm going to go to the backyard yeah ahí está ahí está él en el backyard feliz ahí tiene un backyard grande y atrás tienen después lo voy a enseñar por ahí atrás para que vean qué chulo está eso por ahí sí bueno míralo a él míralo a él feliz y contento la amistad y aquí estoy pintando estoy pintando mi bocina le cambié el verde de ese que está la turquesa, por este verde que me gusta y se va a ver bien bonito con lo que es el brown porque sabes que bien huele más o menos son de ese color así que aquí estoy pintando ¿verdad? para cuando me mude tener ya la casa ready, cuando venga la mudanza ¿verdad? ya la pintura esté seca y esté todo así que les voy a dar gracias a todas esas personas ¿verdad? que me han deseado esos mensajes bien bonitos ¿verdad? de realmente de apoyo estoy feliz feliz, me siento en mi casa y aquí nadie me va a botar digo, a menos que no pague la renta como yo y como yo viví 19 años en un apartamento de renta nunca me ha hecho ningún problema porque ¿verdad? lo bueno es que pagamos la renta así que miren, yo voy a estar bien súper contenta con mi nueva receta, juntamente con ustedes así que cuando yo termine de decorar todito se los voy a presentar mientras tanto pueden ver el color está bonito ¿verdad? que sí me encantó este con el brown queda fabuloso así que yo voy a seguir pintando mi hijo ya montó lo que vieron a ver, a ver, a ver le voy a estar enseñando aquí porque tengo que depender de arreglarlo miren como quedó en el baño miren que yo le nací un día bonito ¿verdad? pero hay que terminar así que cuando mi casa esté completamente pintada decorada ¿verdad? voy a hacer el video de bienvenida ¿verdad? para todos ustedes así que muchas gracias a todos ustedes realmente de corazón se lo agradezco así que voy a seguir aquí y ahorita le doy un video por el vecindario por la casa al frente que tú lo has visto al frente ¿ok? mira el color la diferencia ya pintamos ese pedazo de papel de papel de pared y comenzamos ese ahí ¿verdad? y ahora mi hijo va a pintar allá arriba no estamos miren no tenemos escalera pero estamos tratando de hacer lo mejor pero miren que bonito se ve me gusta me gusta este colorcito ¿sabes la diferencia de dedo? de igual yeaaaaa paint over the nails Sí. All right. Ahí está mi hijo, jajado, pintando la cocina. Ahí está. Mis amores, no hay escalera. Bueno. Eso es lo que tengo que hacer mi hijo, para pintar. Te pasé encima porque no hay deuda. Pero mire, ya. Casi terminamos. Lo que falta son los tallitos. Ah, miren. Un pescadito que me regaló Eric. Ahí está. Mire. Mire esto. Ya que estamos. No está cansado. Me dice, ay ya mami, me cansé. Voy a tener un poquito. No. No sé. Tiene que ser como una escalera. Realmente. Be careful. Ah. Voy a poner este pequeño edad aquí. No. 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 Gracias.